Delincuentes desconocidos dispararon en contra de un negocio de venta de botanas, al que también arrojaron bombas Molotov, los hechos en la colonia Ampliación Revolución de Uruapan. Fue la mañana de este jueves cuando las autoridades recibieron el reporte sobre el ataque en el asentamiento denominado Doña Churros, ubicado sobre la calle Cuernavaca, unos metros del aeropuerto. Según los primeros informes, los pistoleros dispararon en al menos 20 ocasiones, además de que arrojaron un par de bombas Molotov y después huyeron aparentemente en una motocicleta. En el sitio se presentaron elementos de diversas corporaciones de seguridad, mismos que confirmaron que no había víctimas y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado para comenzar con las respectivas investigaciones. Cabe recordar que apenas horas antes, delincuentes también intentaron quemar un negocio de fabricación de gorras sobre el paseo Lázaro Cárdenas a la altura del fraccionamiento Jardines del Cupaticcio, informó Barret 113 en Luzma Cervantes.